hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer una una revisión junto yo junto a todos vosotros de una linterna ya sabéis que bueno además de los cuchillos navajas y demás generalmente os suelo enseñar porque es parte del equipo que solemos utilizar cuando salimos por ahí o estamos en zonas más oscuras menos en ciudades pero sí en entornos rurales en concreto vamos a hacer voy a hacer una revisión de una linterna es una linterna un modelo nuevo del fabricante true night y en concreto es el modelo t1 que está aquí reflejado modelo t1 que ha salido recientemente hay otros modelos similares pero este es un modelo nuevo y que vamos a ver en detalle en concreto es esta es una linterna pequeñita perfecta para llevar ya veis en la mano en cualquier sitio y donde podremos utilizarla con una potencia suficiente y una autonomía suficiente para poderla utilizar llevarla en nuestros equipos cdc nuestras mochilas en la riñonera o lo que sea en nuestras bandoleras lo que usemos en el día a día o en para salir al monte donde bueno pues siempre hay que llevar una luz por si se te hace de noche o surge un imprevisto lo que sea y necesitas iluminarte así que vamos a verla en detalle bueno la presentación de la linterna como todas las linternas de truna y otros modelos que ya os he enseñado en el canal viene en una caja de cartón muy bien presentada sin mayores florituras para la linterna porque en realidad aunque bueno a todos nos gusta que vengan las cosas en un packaging interesante en realidad lo que vamos a usar es el producto que tenemos dentro entonces bueno pues es una caja sencilla de cartón la cual abrimos como vemos y en el interior tenemos la linterna la linterna viene así preparada obviamente ya la he sacado la está utilizando pero bueno básicamente venía así ya veis con una esponjilla y dentro de la esponjilla pues que tenemos tenemos un cable usb para cargar la batería de la linterna tenemos un lanjar con unas juntas tóricas de repuesto para la linterna que viene en una bolsita y bueno pues aquí nada más que los precintos y demás que traían que he sacado y luego las instrucciones con los detalles o características algo también muy básico de lo que es la linterna básicamente la linterna para que os hagáis una idea pues mirar tiene un tamaño de 7 centímetros de largo un grosor de aproximadamente dos centímetros y poco dos centímetros y no llega y medio de ancho y fijaros una cosa interesante a ver que si la giro se va a caer vale pero ya veis como tiene el imán mira aquí se va a ver mejor está curvado pero es el imán vale fijaros como se pega para poderla apoyar o dejar aquí el tipo de grano porque es de aluminio qué más tenemos tiene un clip doble vale por un lado este clip para ponerlo a llevarla por ejemplo en el bolsillo del pantalón y luego este otro clic para ponerlo en la gorra y poderla utilizar como frontal algo que ya suelen implementar prácticamente pues todos los modelos y marcas de lo que son linternas además bueno el clip se puede sacar porque va ahí bien sujeto y luego tiene aquí el pasador este para poder poner el lanjar y llevarla colgada si queremos que más tiene el botón para utilizar con todas las funciones y luego pues tiene una rosca donde bueno pues aquí tiene todo lo que es el mecanismo y lo que es la luz y luego la batería la batería es de 1100 miliamperios una batería muy pequeñita como veis tipo pila que está muy bien y qué y qué bueno pues tiene suficiente potencia y autonomía para utilizar esta pequeña y potente linterna y luego por último bueno pues tiene aquí el acceso como veis aquí a tapado por esta por esta goma que luego lo protegido aísla del agua y de la suciedad y demás para cargar la linterna a las diferentes opciones como os digo se accede pues desde aquí vale tenemos intensidades más bajas intensidades más altas y dejamos pulsado sube y baja y luego si le damos tiene funciones estroboscópica etcétera 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 si le damos tiene también función de memoria función para poner el candado el candado es decir para que no se apague y demás y bueno pues es la función a máxima potencia y todo lo accedemos a esta trunite t1 desde este botón superior vamos a ver algunas características que tenemos aquí sobre la linterna bueno vienen diferentes idiomas como en chino en inglés y una cosa que se echa en falta es que no vengan en español qué características principales tiene la linterna bueno pues es modelo tipo led obviamente tiene una función turbo de hasta 1500 lúmenes y luego una función a máxima intensidad es turbo 1500 lúmenes y luego baja a 480 lúmenes la intensidad a la mayor potencia son 685 lúmenes que es intensidad falta intensidad media 15 lúmenes intensidad para leer mapas y para no sé cómo cómo se llama exactamente son 0,5 lúmenes que te permite también mantener la visión nocturna de tu ojo leyendo una pequeña lectura o lo que sea de la mapa o la brújula sin que eso te afecte a la pupila y luego tiene la función estroboscópica con 550 lúmenes vale en la función turbo tenemos a 1500 lúmenes aguanta tres minutos a 480 408 lúmenes 52 minutos intensidad falta la batería dura 65 minutos con los 685 lúmenes y luego la baja 35 minutos 35 perdonar veis aquí hay aquí hay cosas que no están bien traducidas supongo que será intensidad baja 35 horas intensidad de aquí está 35 efectivamente 35 horas en intensidad baja y en la intensidad de medio lumen 12 días de funcionamiento con la batería y luego en la función estrobo pues tenemos hasta 120 minutos que podemos tenerlo la distancia de potencia dura 100 tiene un alcance de 102 metros con una intensidad de 2600 cds y luego un impacto a las resistencias ante caída de un metro y medio y resistencia al agua de ipx 8 o dos metros de profundidad y luego bueno pues tenemos las indicaciones porque este mismo botón que no se aprecia ahora de día pero tiene indicaciones de cuánto porcentaje de batería nos queda entre el 21 y el 100% está tiene un piloto azul entre el 11 y el 20 por ciento rojo y entre el uno y el 10% parpadea en rojo que es interesante para saber más o menos cuánta batería nos puede quedar y nada más lo único que nos queda es ponernos en marcha y hacer una serie de pruebas sobre la linterna como no en el sitio donde mejor lo podemos ver que es en nocturno así que voy a esperar a que de noche y hacemos las pruebas oportunas a la linterna casi no capta la luz de la luna así que vamos a hacer las pruebas de la linterna ahora mismo como las tengo la tengo programada fijaros vamos a alumbrar para ahí abajo encendemos la linterna y fijaros ahí está la caseta vamos a hacer una panorámica para que podáis ver ahí es donde esta mañana estaba grabando la revisión y vemos que alumbra bastante fijaros esta encina que bien alumbra que estará pues no sea 30 metros aproximadamente fijaros lo que os decía de la luz de la potencia en la que está él la batería vale ahora está en azul porque está prácticamente cargada si yo dejo pulsado el botón veis cómo baja la intensidad hasta casi el mínimo puedo apagar puedo encender y se mantiene si dejó pulsado vuelve a subir hace ahí es cuando llega al tope y empieza a bajar y yo podría dejarlo pues con la intensidad que quisiera fijaros si quiero más o menos media intensidad puedo ir andando y se ve bastante bien si quiero que baje un poquito la intensidad fijaros si alumbró en el suelo puedo ir andando y alumbra bastante bien a unos cuantos metros delante de mí igual hubo intensidad ahí llega a tope sé que está a tope fijaros cómo pasan los mosquitos y se ven y baja intensidad prácticamente al mínimo donde puedo casi ir andando y ya empieza a subir una vez que llega al mínimo vale yo apago y ahora doble clic y fijaros cómo mete ahí un zoom si método de 3 fijaros ahí tengo el estrobo la luz estroboscópica que hablábamos de la revisión apagamos encendemos doble clic tengo el zoom fijaros como ahí pues unos 40 metros esa encina que bien se ve está también que está más cerca ya se alumbra bastante más y fijaros como el alto de luz llega bastante lejos fijaros ahí donde como bien los mosquitos donde estaba esta mañana grabando ahora mismo se está calentando mucho la bombilla porque está a tope y puedo dejar pulsado y bajar la intensidad como veis a pesar de la el pequeño tamaño de la linterna da una luz suficiente tanto en baja potencia como en poder vamos a buscar baja potencia para poder ir andando por la noche en plena oscuridad y poder ir viendo lo que tenemos alrededor aquí tengo a carlos que está con un poco de tos verdad fijaros el cargo como lo alumbra incluso si nos acercamos mucho porque tiene mucha potencia pues lo que más podemos bajar la intensidad y claramente poderlo ver por la noche bastante mejor así que nada chicos hasta aquí las pruebas luego ya es que vosotros vayáis ajustando vayáis probando las diferentes intensidades que hemos visto en la revisión y que bueno pues oye si la necesitáis de noche ya veis como podemos ir andando tranquilamente ir usándola con la potencia de esta pequeña linterna y nada más chicos aquí tenéis esta maravillosa linterna la tru night de uno pequeñita muy potente con muchas posibilidades fijaros que entra en una mano no ocupa nada es una linterna que creo que si estáis buscando una linterna para edc ya habéis visto en las pruebas nocturnas la potencia que tiene y demás si estáis buscando una linterna para un edc creo que es muy interesante porque pesa muy poquito se lleva en cualquier lugar y tiene una intensidad de luz y una potencia y una serie de opciones que te permite bueno pues utilizarla con las máximas garantías cuando salimos o bien la naturaleza o estamos en una zona oscura que necesitamos luz e incluso para trabajar con el imán que tiene en zonas más oscuras donde se alumbra bien y se agarra muy bien así que nada hasta aquí la revisión de esta linterna espero que os haya gustado espero vuestros comentarios como siempre os digo si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita vale para que no te pierdas los siguientes vídeos que iremos subiendo y las siguientes pruebas que iremos haciendo ya estamos en periodo estival ya veis escucháis los pajaritos y bueno pues vamos a ir haciendo cosas interesantes de vídeos para subir y aportarlo a vosotros al canal un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente vídeo chao